Se embarcan de hoy Ellos llenan blanquitas De causa ni hundita Madre hace noto y lente Rejo después de mongeré Ereba en cua lloyeta Hace pa' siempre blanquita Ay, cua tan mere Güera mi mindo de Al monte de roga que mime Hace tu cebo pa' mime Daquemo ay, 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 andu Se que me ningore yo Reñen bolupe o queme Apague en teta se me Blanquita rea por andu Música 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 Gracias por ver el video